Y como ven, no paramos en los ensayos de Premios Juventud y ahora estoy con uno de mis favoritos, mi parce, Sebastián Catra. ¿Cómo vas? Bien, muchas veces... Hoy ando con la lengua enredada, pero es porque estoy demasiado feliz por Premios Juventud. Yo creo que está dando mucho beso a ti ni te la está enredando ahí. Es que no, no, nos toca practicar lo de los besos para mañana la presentación, que vamos a estar cantando Cristina, una versión rockera espectacular y ya contando las horas para cantar frente a todos ustedes esta canción que amo. Tres nominaciones, ¿cómo te sientes? Muy emocionado, sobre todo porque dos de ellas son con un año. Esta canción Al Lava del Rey que ha sido la balada yo creo que más exitosa de este año y de los últimos años porque ha tocado tantos corazones alrededor del mundo y es una canción que deja un mensaje de esperanza, de amor, es una canción que puede cantar toda la familia y además estamos nominados con Tommy Torres en Mejor Behind the Scenes, entonces vamos a estar cruzando los dedos a ver si nos llevamos algún Premio Juventud. Sería mi primer Premio Juventud. Sería el primero. Mi primero. ¿Cómo lo celebrarías? ¿Qué otras sorpresas podemos esperar en estos premios? Aparte del beso continuo. Es que son sorpresas, son sorpresas, pero yo estuve viendo algunas de las cosas que pasarán sobre la tarima y les van a volar la cabeza. Nuestra presentación va a ser en un lugar diferente del escenario, eso les puedo decir. ¿Y cómo es la experiencia de grabar en los escenarios de Premios Juventud con tu novia y estar cantando con ella? Eso es súper cool. Sí, todo es muy nuevo para mí, es como estar en Disney, ¿entendés? Porque uno está tan feliz, tan emocionado, tan enamorado, ella es una persona tan increíble y poder compartir no solo nuestra relación, sino también compartir cosas del trabajo y de nuestra pasión, que es la música. Es bien especial, hicimos el video de Cristina juntos, en el futuro cercano vamos a volver a cantar juntos, así que esperen música y esperen más proyectos juntos. Runaway, totalmente un home run. ¿Qué tal es la experiencia de grabar con Daddy Yankee, Nati Natasha y los Jonah Brothers? Yo no me lo creo, yo estaba tan nervioso en ese performance. Lo grabamos en Nueva York con Daniel Duran y yo estaba sudando en el estudio, hacía más calor de lo normal y los Jonas así como... ¿Y este por qué suda? Porque suda, Yankee estaba ahí rompiéndola y yo así. No, pero el video quedó súper cool. Muchas gracias. Pero bueno, ahora que estábamos hablando de Tini, si el día de mañana hacen un dúo, ¿cómo lo llamarías? Como un dúo, como un... Sí, que fueran un grupo. ¿Cómo sería el nombre de ese grupo? Ah, por acá me han dicho cosas como Sebastini, como Yatrini. Yatrini, suena como una pasta, Yatrini. Yatrini con salsa de tomate, por favor. Hey, que más amigos de Premios Juventud, soy Sebastián Yatra, ya empieza el PJ Countdown. Nos vemos, no se lo pierdan por nada del mundo. Un abrazo. Vámonos.